La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas informó que por lo menos 1.035 personas han muerto y 1.650 han resultado heridas en el mes de invasión rusa a Ucrania. Entre las víctimas mortales se encuentran 90 niños. Además, se estima que las cifras son considerablemente más altas, esto debido al retraso de los informes en áreas con intensas hostilidades, en las que se incluye Mariupol. De igual manera, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que 4.3 millones de niños, es decir, más de la mitad de los 7.5 millones de menores que hay en Ucrania, han sido desarraigados. En ellos incluye a más de 1.8 millones que han huido al extranjero. Por otro lado, se indica que la invasión rusa ha generado un movimiento de refugiados en Europa, el cual no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora suman 3.6 millones de personas, pero la cifra sigue en aumento.